Para mi gordita, Víctora Peralta De aquí para allá y de allá para acá y de aquí para allá Con mi gordita a mí me verán De aquí para allá, de allá para acá Con mi gordita a mí me verán Yo no sé qué te da la flaquita Que la gordita no te puede dar Yo no sé qué te da la flaquita Que la gordita no te puede dar Te besa en cuanto una bella sonrisa Y la gordita una carcaja Te besa en cuanto una bella sonrisa Y la gordita una carcaja De aquí para allá y de allá para acá Con mi gordita a mí me verán, de aquí pa' allá, de allá pa' acá Con mi gordita a mí me verán, de aquí pa' allá y de allá pa' acá Edith Coronado, la chifladora del Vallenato, este es tu himno Compadre, Romero Montaguzzi, Aciani y Aya José Hernández, González y Felipe Empero, la llave de oro Yo por eso es que gozo la vida, con mi gordita contento estoy Yo por eso es que gozo la vida, con mi gordita contento estoy Ella me da lo que yo le pida y ella recibe lo que le doy Ella me da lo que yo le pida y ella recibe lo que le doy De allá pa' acá y de aquí pa' allá, con mi gordita a mí me verán De aquí pa' allá, de allá pa' acá, con mi gordita a mí me verán María Leonor Rodríguez García, mi amiga Mi compadre con su flaquita vive enredado con tanto celo Mi compadre con su flaquita vive enredado con tanto celo Como es coqueta la muchachita, si ese problema lo tiene enfermo Como es coqueta la muchachita, si ese problema lo tiene enfermo De aquí pa' allá y de allá pa' acá, con mi gordita a mí me verán De aquí pa' allá y de allá pa' acá, con mi gordita a mí me verán De aquí pa' allá y de allá pa' acá Brian Mejía y Lucero Pérez, los primos que se adoran A los grandes amigos, Silvio Álvarez Almenares y Agui Oshman ¡Vaya, qué sabor! ¡Oye, Fernan y Marina! ¡Tome esa de alijón! La flaquita produce el celo y la gordita tranquilidad La flaquita produce el celo y la gordita tranquilidad Por eso nadie puede negar, con la gordita dura el hogar Por eso nadie puede negar, con la gordita dura el hogar De allá pa' acá y de aquí pa' allá, con mi gordita a mí me verán De aquí pa' allá y de allá pa' acá, con mi gordita a mí me verán Mi compadre con su flaquita, la cartera carga vacía Mi compadre con su flaquita, la cartera carga vacía Se la pasa buscando plata, llenando a la gente de mentiras De aquí pa' allá y de allá pa' acá, con mi gordita a mí me verán De aquí pa' allá, de allá pa' acá, con mis gorditas y de verano De aquí pa' allá y de allá pa' acá Gracias por ver el video